Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Hain of Fate Y muy bien chicos, hoy yo estoy en un juego nuevo, que se llama el Hain of Fate Y básicamente es una especie de juego de... no diría juego de mesa total Es una especie de... entre juego de mesa, roll y tiene una mezcla con el puntillo de peleas Pero muy flojo, vamos a verlo Lo he visto en varios gameplays y está bastante interesante Me ha parecido un juegazo Así que vamos a jugar a ver qué tal Vale Ok, pues este tío, se supone que estamos peleando contra él en una especie de juego de mesa, de tablero Y tenemos que vencerle básicamente Así que nada, vamos a echar un ojito Vale, esto es como el tutorial, no he jugado nada Simplemente he arrancado el juego para ver si funcionaba bien Voy a poner los subtítulos y demás Y nada, aquí empezamos Vale, nosotros tenemos que moernos por el tablero, ¿vale? Como si fuera una especie de mazmorra Entonces decimos, estamos en esta carta y elegimos la próxima Solo podemos elegir adyacentes, ¿vale? Así que vamos aquí Esto es el tutorial, lo tiene todo marcado Justo, Mereth No nos sorprende descubrir que este encuentro se mantiene vivo en tu memoria Vale ¿Veis? Y aquí tienen el puntito roll, ¿no? De cada carta tiene una especie de historia Y tenemos que ir resolviendo esa historia de la carta Un día en un bosque sombreado encuentras una dama elfa Se detiene para saludarte Soy Mereth, habitante del bosque Mi gente lleva mucho tiempo ayudando a los mortales de este reino ¿Qué tipo de ayuda estás buscando? Y esto es como una especie de bufo que nos dan al principio, supongo Podemos pedir oro, provisiones o que nos dé más vida Vamos a solicitar oro, ¿vale? Solicito oro Mereth se sorprende No es propio de un aventurero suplicar monedas Pero, de acuerdo Si esto es lo que deseas El repartidor destapa tres Tres oro Tres oro cartas de ganancia Tres oro cartas de ganancia Tres cartas, supongo A lo mejor en la traducción está un poco mal Vale, nos han dado 15 monedas de oro No está mal Ah, vale, claro Son tres cartas de oro Otras 30 moneditas Y... 20 monedas Nada mal, ¿eh? Estamos bastante forrados aquí con la pasta Si dice que los aventureros con ojos de lince Pueden protegerse a sí mismos De las peores adversidades naturales Causadas por la diosa fortuna Adiós mortal Vale Eh... Cada vez que avanzamos Una casilla Eh... Perdemos comida Tenemos ahora mismo 19 de comida ¿Vale? Como es el tutorial No vamos a tener problemas Podemos volver atrás O seguir adelante ¿Vale? Si volvemos atrás Creo que no pasa nada Porque es el tutorial Pero bueno Vamos para ir allá Señor Lion Hour Vale Mientras ¿Ya? Venga Mientras disfruta de tu cena En una taberna local Un anciano se sienta junto a ti Golpea dolorosamente tu hombro Con su bastón de madera Para captar la atención Tu atención Y ves que parece ser un duende Disfrazado de humano De mala manera Su cara agostada Te sonríe Como un atisbo de locura Con un atisbo de locura La letra está un poquito Cuesta leerla, ¿eh? A lo mejor que estoy demasiado cerca De la pantalla Mi nombre es Señor Lionel Dame lo que necesito Chico Conjuraré el deseo De tu corazón Con esta varita hechizada Hechicera Creada por mí Se ríe descontroladamente Durante unos instantes Y después Se sienta Se sienta pacientemente Esperando tu respuesta Le puedo O darle el pan De tu plato Le damos 20 monedas Pregúntale que necesita O Ingenorar al duende Tenemos un montón de oro Podríamos darle 20 monedas Y a ver que pasa, ¿no? Yo creo que En este juego Cuanto más recursos Son gastes Más O sea Más grande será la recompensa Digo yo Vamos a darle 20 monedas, ¿vale? Como vamos sobrados de oro Eh, dale 20 monedas de oro Olvidando su lugar ocasionalmente Y moviendo varias monedas aleatoriamente Intenta contar el oro Que situas ante él Tarda un tiempo Hasta que tranquila Y deliberadamente Se traga todas las monedas Una a una Ahora veamos Que tengo para ti Le daba una carta de escudo Bueno, espérate Después golpea el suelo Con su bastón Y aparece un escudo A tus pies Aquí tienes sombretón Sonríe claramente Mostrando sus dientes amarillos Y bellados Tu cara me recuerda A mi hijo No nos conocemos, ¿verdad? Le daba una carta de escudo Vale Eh, reflexión Bueno, los escudos son Con esta característica Permiten al héroe Reflejar proyectiles de vuelta Hacia su atacante Esta acción Debe realizarse En el momento exacto En que los proyectiles se acercan Vale, esto es lo que decía De que hay también Un puntito tipo peleas, ¿vale? Que lo seguimos viendo Las armas con esta característica Permiten al héroe Contra-atagar Los ataques enemigos Eh, busca el indicador verde De ataque sobre los enemigos Pulsa botón I Para contra-atagar Vale Vale, pues nos ha dado Este escudo Que tiene reflexión Y contra-ataque Bueno, no está mal No sé si vale 20 monedas Antes de que puedas detenerlo Con velocidad sobrehumana Recoge una cebolla Encurtida de tu plato Y sale corriendo a la taberna Vale Seguimos adelante Cañón retorcido Ese primer momento Es el más reciente Bueno, cuando hable No voy a decir nada Vale Cañón retorcido Cañón retorcido Dives es un arma Que brilla bajo la luz del sol Junto a un esqueleto En el fondo del cañón Las paredes del cañón Las paredes del cañón Están cubiertas de gruesas vainas Cabo, sino de la suerte Que tengas Como yo tengo muy buena suerte Vamos a coger una La primera La segunda Algo me dice Algo me dice la primera Va Algo me dice la primera Tío Dice para recoger el arma Comienzas tú Entonces eso por el acantilado Pero al poco tiempo Patinas Y caes contra las rocas Inferiores El repartidor destapa Un Una carta de salud De dolor Es que está Eso está mal traducido Estapa Una salud Carta de dolor Se refiere a una carta de dolor Básicamente No sé por qué pone tantas cosas Herida Pierdes Cinco puntos de salud Vale Y abajo a la izquierda Lo lo quitan Yo creo que esto Simplemente va incluido En el tutorial Que sepamos que vamos a perder vida Si lo hacemos mal Yo creo que aquí Siempre va a salir fracaso Elijan lo que elijas Por lo menos esta primera vez Y recogemos el arma Vale Hemos caído Nos hemos hecho daño Pero aún así Cogemos el arma Daño 25 Vale Hachóxido Vale Avanzamos Escaleras Recuerden las escaleras Te embarcas En el próximo tramo De tu aventura Vale Veis Es el tutorial Y aquí tenemos que encontrar Vale Solo vamos a lanzar una Vamos a lanzar aquí Y después Como veis Tenemos el mapa ya más abierto No podemos ir a la derecha Arriba Una emboscada No es muy justo ¿Verdad? Un sedero sin un oso De repente un árbol cae ante ti Y bloquea tu camino En el repartidor Destapa una carta monstruosa Vale Dos arenas Dos de arenas Calas y armas Aparecen tras los árboles A tu alrededor Danos todo tu oro Si no quieres morir Ataca a la cobarde banda Para Por usar A amenazarte O dales todo tu oro ¿Ves? Tenemos la opción De retirarnos O pelear Vamos a pelear Evidentemente Porque es el tutorial Y yo creo que merece la pena Pelear No para verlo Ataca a la cobarde banda Lanzas un grito de guerra Y levantas tu arma Empieza la batalla Vale Seguimos Esto sigue siendo Todo parte de tutorial Así que Se me están quedando Los cajos sin batería Espero que aguanten Y espero que no escuchen Vosotros el pitidito Que ¿Veis? Aquí ya empieza El toquecito de pelea ¿No? Que aquí ya se que Cuenta un poco más Nuestra skill Y vamos a ver Vale Ahora puedes contrarrestar Los ataques De tus oponentes A ver que mire el mando Porque con este mando No he jugado Mi puta vida O sea Con la Xbox Nunca he tenido una Xbox Y nunca he jugado Siempre he sido Playstation Vale Con la X O sea Para yo tenerme el cuadrado Triángulo contra ataque Circulo aturdir A esquivar Y me muevo Vale Ataque Aturdir Es que Ya no monto las letras estas Bueno Voy a probar Mierda no No era esto Ah no El contraataque es este Ah Vale Ahí está En toda la boca In your faces Vale Es el primer combate No es muy complicado Evidentemente Solo han sido Dos enemigos Así que tampoco era demasiado Pero después A medida que no está el juego Se ven mucho más enemigos Vale Así que Tranquilos Que no va a ser todo el dato así Saquean los cuerpos Repartidores Estaban tres cartas de ganancia Oh Bien Equipamiento Notar Otro escudo Que sea lo tenemos Creo que es igual Si osea Te sale las comparativas Y es lo mismo Vale Nada tres de comida Llevamos 18 Gastamos una comida Cada vez que pasamos una gasilla Poción de salud Ganás Quienes pociones de salud Vale Y si nos han quitado vida Pues nos hemos recuperado Pero Ah si La caída Nos había quitado vida Ahora podemos ir O hacia arriba O a la derecha Vale Vamos a ir A la derecha Vale El desfiladero del hombre muerto Vale Mientras cruzan los antiguos puentes De cuerda El del desfiladero del hombre muerto Hoy es movimiento bajo el puente Es una emboscada Está con una carta monstruosa Vale Veremos contra tres Vale Lo de tres tareas Significa que son tres enemigos Vale Vale Ahí están los enemigos Está guay La ambientación y todo Tío Eh Si he hecho Me cago en la puta No Tío No me funciona Ah Ah vale Lo está haciendo mal Perdón 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 Vale Vale El triángulo Es para Esto Vale El contra-trager Guau Me recuerda mucho al Al Shadow of of Mordor Que era igual Va golpeando Y cuando ves que le salta la alarma Pues te cubres y tal Me coge todo lo que puedes De los muertos A partir de donde estaba Tres cartas de ganancia Vale Nos llevamos equipamiento Otro escudo igual Tío Comida Y más comida No, si de comida Vamos sobraos Eh Ahora podemos ir aquí O darle la vuelta Si vamos a la vuelta Perdemos una comida Es que me da que va a estar aquí Tío Tiene pinta de ¿No? De que coges un camino Y al final te encuentras con el boss Bueno, da igual Vamos a darle Míralo Aquí está el boss Ha llegado hasta mi primer paradigma Un buen hombre A quien en una guerra Se lo regató todo Esposas e hijos Vale, este es el primer boss Que nos encontramos Así que es el del tutorial El jefe de los bandidos Es más fuerte y rápido Que la mayoría de los bandidos Encontrados Puede enfurecerse Y desatar ataques poderosos Imposibles de desbloquear Vale, eso está bien saberlo Además inspira a sus seguidores Para que roben oro En cada golpe O sea, que cada vez que me golpeen Me van a robar oro En las ruinas de un antiguo templo Entre las dunas de arena En constante cambio Viene el misterioso jefe De los bandidos del desierto Infame por su reino de terror Sobre las caravanas de especies Que osan intentar atravesar sus dominios Domina las tierras esteriles Como un rey Vale, o sea Arriba tenemos un poco La descripción del tipo de combate Que vamos a tener Y abajo un poco el rol Que desempeña el tío Vale, está guay Me mola tío En plan de Que te den historia Poder interactuar con la historia Está bastante guay Han descubierto la sota de Las arenas Vale, a pelear Y bueno, este juego A medida que avancemos Pues desbloqueamos equipo Conseguimos más cosillas, ¿vale? Cuatro de arenas No sé si se incluye al jefe o no Ahora lo veremos Vale, ahí está el boss Sota de las arenas Mola, eh tío No, pues va aparte Son cuatro esbirros Oh No Vale Ah, puedo esquivar con esto En verdad, se me había olvidado Vale Uy, se ha echado un buffo, eh Este A ver Toma Puto Toma, toma, toma Dale Uh Vamos Pum Pum Y pum Dale Oh Hostia Me ha dado Lo rojo, tío Se me había olvidado Ah, toma por culo Oh, una carta Wow Yeah Creo que también podemos cambiar de personajes, eh Pero bueno, ya lo veremos Que se lo coman los gusanos Que guapo, tío Vale, solo estoy viendo una pequeñísima parte de lo que es el juego, eh Vale Hemos visto un poco las mecánicas del juego Pero vamos Ahora las historias que tiene cada carta y demás son muy guapas Este tío de los pasajes es un poco pesado Vale Básicamente a medida que avancemos será más difícil Y ya está Y nos da estos tokens, vale Esto que está flotando aquí en el centro y a los lados son los tokens Activar Esto, abrimos los tokens Que son las recompensas y nos dan cartas Mostramos Sota de calaveras El salón del rey muerto Campesina local Elección del diablo Río Y capitán de los guardias Vale Abrimos el siguiente token Unboxing Vamos rapidito Armadura media Cadenas de furia Contrato mercenario Todo esto tendremos que ver qué es O sea Armadura media Aliento de fortaleza Esto no sé lo que es Es un escudo Y medidas desesperadas Un mazo Vale, y esta última Oh, son una carta Ataque bandido Vale Vale, vamos a pasar el tutorial Y ahora pues sería empezar Ahora que entendemos lo básico Vamos a comenzar en serio Vale Que guapo tío Vale Hay un modo infinito Esto alguna vez Cuando nos pasamos al modo historia Algún día haremos el modo infinito A ver cuánto aguantamos ahí Bueno, pues solo podemos darle al modo historia Vamos a darle Y aquí nos lleva a Al sitio este de las cartas Hemos hecho el primer boss Vale, que sería La sota esta de las arenas No puedo ampliar de alguna forma Y ahora tenemos esta Sota de las calaveras Sí Tres por dos de calaveras Tres de provisiones Vale Este sería nuestro próximo contrincante Vale, se supone que todo esto Van a ser bosses Estos verdes son bosses Y cuando haces todos estos bosses Te pasas en el juego El juego es muy corto Por lo que tengo entendido Así que será una serie Bastante corta Bueno Sin contar las veces que muramos Porque en este juego Vamos a morir fácilmente Y nada Pues vamos a Simplemente a verlo Un poquito más No sé si No dará tiempo Hacer toda esta Vale Puedo iniciar el juego O Constructor de barajas ¿Deseas utilizar una baraja Recuerda de equipamiento Y enfrentamiento? Eh, no Vale, aquí creo Que podemos equiparnos Nosotros mismos O sea Mostrar baraja Vale, aquí tenemos Esta es nuestra baraja, ¿vale? Lo que hay ahí arriba Es lo que tenemos equipado Para jugar en la siguiente Historia Por así decirlo Con la siguiente Búsqueda del boss Tendríamos esto Que es nuevo Armadura media Artefactos Que no sé muy bien lo que son Armadura Escudos Vale, pues voy a quitarme Ah, esto lo puedo quitar O sí Es que creo que hay cosas Que tenemos que descubrir Por ejemplo esto Eh, lo tenemos como carta Pero no lo hemos descubierto Entonces creo que tenemos Que descubrirlo O algo así No me hagan mucho caso No tengo ni puta idea Lo que sí voy a hacer Es quitar el hacha Y vamos a poner otra espada Porque a mí me gustaría ir con la espada Escudo Solo tenemos ese nuevo Que será El que nos puedan dar Y aquí tenemos un montón de cascos Con mucha curativa Espera, esto es un casco Y el otro que es Ah, claro El escudo Casco no tenemos Es verdad Tu baraja Pero mi baraja cuenta solo Artefactos También cuenta No A ver Le damos la bienvenida A la actualización Como bien es De Hanfait Esta actualización Añade distintos destinos Que puedes seleccionar A cambio de modo Vamos, vamos Vale Que nos da varias cosas Vale, está el modo sencillo El aventurero Que es el normal Al que estamos jugando El modo difícil Y estos directamente No me dejan ni verlos Hostia, hay un montón de modos Eh Guay, guay Me mola mucho A ver Lo que pasa es que Los combates aquí Realmente no son Muy complicados Podríamos jugar En modo difícil Creo yo Pero, a ver Ninguna mejora La aventura no incluye Mejoras ni cambios De normas Combate más rápido El jugador se mueve Y ataca más rápido En combate En enemigos más fuertes Se mueven y ataca más rápido Hacen más daño Contraataques más fuertes Tus contraataques Causan más daño Bandidos de las cuchillas Ahora los bandidos Tienen armas rojadizas Oh Cambios en la baraja Provisiones Claro, estas son cartas En el modo difícil Se supone que tienes Estas cartas, ¿no? Que te pueden tocar Estas cosas En plan de Que en realidad son putadas Pero bueno ¿Queréis que lo intentemos? Vamos a intentarlo En modo difícil, ¿vale? Si os parece Vamos a jugar en modo difícil No Y esto leo Y esto es Cosas que podemos meter nuevas ¿No? Por ejemplo, ahora Lo que tenemos nuevo Es lo de arriba Esto supone que es lo que va a salir En la siguiente habitación La doncella Esta ¿Puedo meter esta? Pero no quiero eliminarla No entiendo Vale, vale Estas son las que puedo Meter aquí abajo Vale, entiendo Y solo puedo quitar estas Si las completamos ¿Vale? Tiene una especie de historia Que tenemos que completar jugando Entonces si la hacemos Avanzamos Vale Es que claro Esto hay que pararse un poquito A entender las cosas Porque si no Río, va Y Aún podríamos meter otra garta Espérate Quiero meter todas Vamos a meter todas Voy a echar esto para atrás Joder, que pesado Que no Y voy a quitar algo de aquí Esto por ejemplo Lo voy a quitar Lo tenemos repetido Ah, esto va a parte De la otra baraja Hostia, espérate Vale, pues meto esto No entiendo Una mierda Ah, no Cojones de mono Lo mío es lo que Está aquí abajo Esto es lo que me llevo Yo, lo que hay abajo Vale, vale Joder Pudo subnormal Vale, espérate Voy a quitarlo todo Vamos a empezar Quiero la espada Quiero esto El escudo este nuevo Esto también Esto 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 también Esto Esto Otra espada Un escudito más Por si acaso Y esto para que me toque seguro Vale, ahora sí Vale, tenemos esto Completado Y Ah, vale Las jartas de enfrentamiento Demasiadas jartas Vale, tengo que quitar una aquí Voy a quitar Emboscada, ¿no? Porque esto realmente El desfilar El hombre muerto Voy a quitar esta Vale, y ahora sí Ahora lo entiendo Vale, ahora tenemos 12 de equipamiento Y 12 de enfrentamiento Vale, y luego tenemos El modo difícil Seleccionado Vale, vamos a pasarlo Para atrás Y su pleno ya está listo, ¿no? Ya tenemos La baraja construida Y podemos iniciar el juego Vale, vale Qué guapo está el juego, tío Y este tío Nos está enseñando Lo que va a poner él O sea, nosotros tenemos Nuestra parte de la baraja Y él tiene la suya Entonces se mezclan Y luego se van poniendo Todas en el tablero Vale, fijaos que ahora pone No sé si lo habéis visto Pero hay dos arenas Y salen dos puntitos rojos Eso es por la dificultad, supongo Vale, elige tu próxima Vamos a avanzar Solo podemos ir hacia adelante La doncella Bien Aquí al principio No sé si es bueno Que nos salga Fijaos ahora la comida Que tenemos Tenemos siete de comida O sea, ponemos la de Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Vale Como ya conocemos Ya hemos leído La historia de esta carta Pues vamos a pedir Creo que voy a pedirle Provisiones, tío Por si acaso, ¿eh? Por si nos quedamos cortos Vamos Claro, es que fijaos ahora Claro, como estamos Es muy difícil Fijaos la mierda De provisiones que nos da Vaya puta mierda No nos ha salido nada cuenta La próxima vez le pido Pasta y ya está Vale Ahora volvemos a seguir recto O hacia la izquierda Evidentemente la salida Al siguiente parte Va a estar recta Pero no sé si Conviene explorar un poquito Para conseguir cosas Vamos a explorar Mira, señor de la guerra Esta es una carta nueva Contiene un token Para ti Si ganas ¿Vale? Los tokens Los conseguimos Si ganamos La historia Por así decirlo Numeres sobre un templo Dedicado a un dios olvidado Tiempo atrás Te llevan hasta Una región desolada Realizas el ritual Sangriento requerido Para captar La atención del dios Su presencia Llena tu mente Haciendo que te arrodilles ¿Qué ansías, mortal? Solicita una Estruendosa voz Dentro de tu mente ¡Poder! Respondes con toda Determinación Que consigues mostrar Ante la presencia De tal ser Poder para destruir A mis enemigos Joder Somos un poco Muchos mortales Han suplicado Mis favores Responde la entidad Te diré Donde puedes encontrar Poder Pero deberás Recuperarlo Por ti mismo Oculta en el valle De la colina De los gigantes Si haya una cueva Dentro de ella Encontrarás Lo que buscas Oh Se retira repentinamente Hacia su reino Dejándote solo Y sin aliento Ahora el token De esta carta Es tuyo Vale No hemos tenido Que hacer nada Y nos han dado El token De puta madre ¿Veis? Por eso hay que explorar Un poco Para conseguir estas cosas Ahora lo que iba El tema Esta carta Que hemos hecho Nos va a desbloquear Otra carta Con la cual Tendremos que Que vamos a conseguir Y la tendremos que meter Dentro Seguramente está en el token Que nos han dado Está en la carta esa Que continúa la historia Sobre esto O sea Para conseguir el poder El supuesto poder Que vamos a conseguir Lo conseguiremos Abriendo el token Que hemos ganado Caño retorcido Hostia La mierda esta Vale Vamos a descender Porque vamos bien de vida Tenemos tres posibles La idea de retratar Y una idea de fracasar Ahora en teoría En teoría Si que es random ¿Vale? La primera Creo que te la comes siempre Para Por el tutorial Pero no se va a coger esta Va Venga Éxito Bien Desciendes para recoger el arma Desciendes con cuidado Hacia el fondo del cañón Esta por una carta de arma Ahí está Una espadita Vale Sé que la espada Hace menos daño Que el hacha Pero no se me gusta más Simplemente Aunque en modo difícil Creo que no deberíamos Ponernos tan exquisitos Con que nos gusta O no nos gusta Pero bueno Vale Siguiente carta Capitán de las guardias Vale Otro toque en el juego Oyes un grito Y el sonido De una batalla Adelante de ti Te apresuras Y descubres A un guerrero Rodeado de No muertos Wow Vale Esto es lo que os decía Hay dos enemigos Y tiene un puntito rojo Eso creo que es simplemente El nivel de dificultad Estamos en Nivel difícil Creo que como Una especie de Distintivo Para saber que estamos En esta dificultad Forastero Te llama Mientras te lanza Su arma Coge mi maza Y acaba con estas Monstruosidades Oh me ha dado un arma Oh un arma nueva El equipamiento con esta característica Desata el terror Entre los no muertos Como ningún otro Recibe más daño Y no pueden ser Resucitados cerca De estas santas religias O sea Que nos vamos a encontrar Enemigos que resuciten Vale Vale pues tenemos que coger esto A ver Dice De esas equiparte con la maza Si O sea podemos elegirlo Pero evidentemente Vas a coger la maza Me gusta la espada Pero vas a coger la maza Porque no quiero que resuciten Los esqueletos Todo el rato No se si Podríamos matar a los esqueletos Si no llevamos ese maza Ahora que lo pienso Claro Vamos para allá Ah y fijaos ahora ¿Veis que tenemos Una especie de bandana En la cabeza? Eso es Lo que hemos visto al principio Que sería el nivel de dificultad O sea como estamos en difícil Tenemos la bandana Ahora si que atacan Si que atacan mucho más rápido Os habéis fijado El ataque Que ya lo hacen así En plan Si lo que hacen Pam pam Vale me gusta Me gusta Por el momento Buen trabajo Has acabado con todos Quédate con la maza Tenemos suficientes En cadere Dice poniéndose en pie lentamente Hemos recibido informes Sobre la presencia De no muertos En nuestro reino Recientemente Y viene a investigar Se tire para mirar alrededor Hacia todos los fragmentos De hueso Hay más de los que me esperaba Algún horror nuevo Debe haber decidido Asentarse en esta región Y ha traído A sus esbirros con él Debo volver a la capital Para informar al duque Ten cuidado Forastero Aquí hay algo más poderoso Que simples esqueletos Ahora el token de estacarte Es tuyo Vale Y el tío este no da el token Tenemos bastantes tokens ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Hay? ¿3 o 4 ya? Vale Volvemos Gastamos comida Y seguimos adelante Escaleras Cada paso también Me hace sanar Vale Vamos por las escaleras Un logro Square Bueno Esta habitación No es muy difícil Vale Está interesante Lo veis ahora Es como una especie De pasillo O sea Es que Te van construyendo Las habitaciones Así en plan Como quieren Vamos a abrir esto Tienda Pero no tengo mucha pasta ¿No? 35 En un bosque En un bosque Sombreado Junto al transitado camino Encuentras a un mercader Y dirigente Deseoso de negociar Con un aventurero Muchas cartas Se van a repetir Vale O sea Que las voy a leer Una primera vez Y después ya No las voy a volver a leer Porque ya sabemos Que una tienda Pues es para comprar Y ya está Vale Acércate a la tienda Muy bien Nos acercamos Bienvenidos a hoy viajero Tenemos mucho conocerte Vale A ver que no dan Vale Vamos a vender artículos Vamos a vender cosillas A ver que tenemos Mira ¿Ves? La bandana Aumenta la determinación Del portador Para obtener la victoria Esto es Lo que nos dan Por jugar en difícil Vamos a vender esto Valor 3 solo Vale No sé Igual me la dejo Vamos a dejarla de momento Comprar artículos ¿Qué tiene por aquí? Contrato de mercenario Capucha curativa Duplica Todas las curaciones Recibidas por el jugador Guay Oh mira Se bloquean Vale Media desesperada Clamaza Y la armadura media Podríamos comprar Una armadura media ¿Cuánto cuesta? 15 Primero necesitamos comida Es que si no 10 porciones de comida ¿Por cuánto? Por 30 What the fuck Y aquí es 4 por 1 Vaya pugazo ¿No? Voy a comprar la comida Chicos Nos quedamos sin oro Pero Es que no podemos Hacer otra cosa Tío Si no Estamos jodidos No quiero vender La maza Por si encontramos Más esqueletos Y esto nos da Es que nos da Muy poco dinero En general Son 3 2 7 Nada Vamos a ir así De momento ¿Vale? Supongo que si nos quedamos Sin comida O perdemos directamente O empezará Bajando la salud Hasta que encontremos comida No sé cómo será Río Otra carta nueva Bueno Casi todas las cartas Para ser nuevas Tocamina está cortada por un río El agua es clara Pero fluye rápido Tenemos que intentar cruzar O sea No podemos volver atrás Porque no podemos esquivarlo Tenemos que cruzar Vale Éxito Éxito Gran éxito O fracaso No intentéis seguir la carta De gran éxito Así con la mirada Para ver de dónde sale Porque es imposible Es Éxito Vale Es al azar Intenta cruzar el río Tu armadura ligera Hace que cruzar el río Resulte relativamente fácil O sea Que a lo mejor Si hubiéramos tenido Si hubiéramos comprado La armadura media A lo mejor Hubiéramos tenido Menos posibilidades De que nos tocara Es una cosa A tener en cuenta Me alcanza la otra orilla Mojado y frío Pero a salvo Éxito Pero no me ha dado el token ¿Por qué? ¿Por qué no me ha dado el token? ¿Lo hemos hecho? What the fuck Ah mira El tío este Vale Esto es lo mismo No podemos darle dinero ahora Dale El pan de tu plato Vamos a darle ¿Cuánto me quitará de comida? Tío Tengo 12 Tengo 12 Bueno Por saber cuánto me quita Hay que investigar Las cartas también O sea Aunque perdamos Vale Solo uno Conviene la pena investigar Después se sienta Y completa un rato Antes de golpear la mesa Con la mano Ajá Ya sé lo que necesitas Golpea con su pastel Y aparece varios Bizcochos ante ti Recuerda chico Cuando alguien me pregunte Si quieres pastel o tarta Diles que quieres pastel y tarta Una carta de ganancia Oh Bien Ha salido a cuenta O sea Hemos dado una comida Pero nos han dado 5 O sea Pongan a 4 al final Vale Continuamos Que guapo tío A ver Otra tienda Mago itinerante En un bosquecillo Sombrado con tantas Si esto es una tienda Vamos a pasar de largo Porque es que no tenemos Nada para comprar O sea No tenemos Podríamos comprar Uno de comida Que creo que eran 3 O así Pero Vamos bien de comida Ataque bandido Un grupo de bandido Te ataca de repente El rey de las arenas No está contento De que mates a sus hombres Vale Wow 5 Y tienen 2 puntos rojos ¿Por qué 2 puntos rojos? Será más complicado Vale Vamos a playar Wow Me acaba de disparar ¿Os habéis fijado? Mira, mira, mira Hemos tirado la flecha ¿Lo habéis visto? Nos ha tirado la flecha Hostia Hasta que estamos un poco Mal Wow Vale, vale Ahora sí Más interesante Tío ¿Dónde va a parar? Vale Ahora sí que está más complicado Ahora sí Ahora está guay Ahora está el puntito Justo de dificultad Es difícil Vale Nos hemos llevado una carta No sé qué era ¿Era? ¿Un escudo? ¿Qué me han dado? Entre los cuerpos Encuentras un trozo de pergamino Con una ruda ¿Ruda? ¿Es una D? ¿Ruda descripción? Ah, una ruda descripción de ti Y una recompensa ofrecida por el rey de las arenas Vale, o sea que el rey Pero ya lo hemos vencido ¿No? No entiendo mucho Elección del diablo Un diablo encapuchado aparece en tu camino Estoy aquí para probar tu poder Ya que te llaman héroe Elige a tu enemigo Oh Qué guapo, ¿no? A ver, esto es como normal, ¿no? Pero esta tiene un piquito arriba Estas dos cartas son iguales, ¿verdad? Pues esta va Es que esta tiene un piquito arriba La otra no O sea que La otra supongo que sea la normal Y esta tiene Podría haber cogido más de una carta No me he fijado Vale, ahí me pongo todos los accesorios Qué guapo, tío Bueno, porque Todas las armas y accesorios que pillas Se van poniendo en tu personaje, tío Está muy guapo Vale Vamos Vamos, vamos Ahí está ¡Zas! Toda la puta boca Vale, al agua Qué guapo los decorados, ¿eh? Los escenarios y tal están muy guapos He ganado, ¿no? Excelente Aclama el diablo Has pasado mi astuta prueba Aquí tienes este tesoro Tal vez la próxima vez que se cruce en nuestros caminos Te mataré yo mismo Wow Tres cartas de ganancia Ahora el tocar en esta carta es tuyo Oh, Dios mío, sí Esto ya está bien Tienes comida ¿Qué me das? Damocles Durante el combate pulsa el botón superior derecho Para lanzar cuchillos hacia las Los ocho puntos cardinales Hostia, qué guapo Buena fortuna La ganas que hice con el dorado Que vale Y nos dan el token Perfecto Ahora podríamos volver atrás Hasta la tienda Pero perderíamos uno Uno y dos de comida Tenemos un montón de comida Pero es que tampoco tenemos tanto oro Vamos a seguir hacia delante Aquí habrá una escalera, ¿no? Ah, no, mira, es el boss ya ¿Ves? El juego es bastante ligero Lo que es el modo de historia Son de las calaveras Ah, sí Este tío para hablar Que estoy hablando yo ¿Ya? Vale Sota de las calaveras Este tenaz no muerto Es normalmente difícil de derrotar Además de auténtica fuerza Este esqueleto tiene el poder De revivir a los esqueletos Derrotados recientemente a su alrededor O sea que tenemos que hacerle focus a él primero Estas abominaciones impías Como capitanes de escuadrones de esqueletos inferiores Y desatan el miedo en los corazones De todos los seres de sangre caliente Pues hasta que no es derrotado a este enemigo Sus legiones son efectivamente infinitas Focus Gana y reclama mi token Vale Tenemos un montón de tokens ahí acumulados ¿Veis? El platito este que está al lado Lo vemos Vamos a poner ellos Vale, tenemos que hacerle focus, ¿eh? Cuatro ¿Solo cuatro? Bueno, son cuatro infinitos en realidad, ¿sabes? Si no matamos al jefe Ahí está Sota de las calaveras Oh yeah Vale, tenemos Damocles, ¿eh? Que nos hemos olvidado Arcefacto A ver, Damocles Qué guapo, tío No sé quién es el boss Ah, vale, vale No sé quién es el boss Voy a hacerle focus No Fuera Uh, puto Vale Lo he matado ya, ¿no? Sí Quita, puto Ah, no puedo Vale, vale, claro Porque es un rifle Claro No puedo hacer rebotar una bala Ya está, ¿no? Hijo de puta Ah, ya, ya Vale, estaba muerto ya Vería que estaba reviviendo, ¿sabes? Vale, este es el primer boss real, por así decirlo Así que ha sido un poco más sencillo Pero ya seguirá complicando Insisto Y estamos jugando en el difícil Vale, vamos a abrir tokens Esto nos hemos ganado de todas las cartas Vale, el DLC de Marderat, sí Ya está aquí Eso es porque tengo el DLC, ¿vale? Me he comprado el juego con el DLC Salía bastante barato ahora con las ofertas de Steam Y nada, pues vamos a jugar con el DLC Que creo que incluye más cartas y más personajes O sea, que hace el juego más divertido Más entretenido El patán de interior Vale Una carta nueva De historia La caza del minotauro blanco ha empezado Vale, la canción del minotauro blanco Esta va conjunto con la carta Que cuando hemos ido a pedir poder ¿Veis que es azul? Como la otra Que hemos dicho Queremos poder, tal Y el dios nos ha dicho Pues tienes que ir a esta hueva Donde hay enemigos para matarlos Pues es esta carta La siguiente Va como por orden, ¿vale? Aquí hay desbloqueándolas Creo que ya queda bastante claro El concilio blanco está ampliando su influencia El concilio blanco 1 ¿Veis? 1 Significa que habrá un 2, un 3 Etcétera Porque sigue una historia De hecho habéis visto que era verde Es otra historia O sea, secundaria Son historias para velas Ya está disponible el contenido descalable En los anones del rey de los duendes Oh Vale, otra cosa La carta Y El inframundo espera tu sacrificio Llegada indecente Eso es por haber peleado Con lo del diablo La carta del diablo Esa seguramente Por conversar con un dios antiguo Recibes Señales de peligro Oh, puede ser que sea esta No A lo mejor son varias cartas Porque era igualmente azul Todo está unido en este juego Ya lo iréis viendo Por ayudar al capitán de los guardias Recibes Una maza Dos mazas Bueno Eso mata A esqueletos Así que está bastante bien Por sobrevivir a la elección del diablo Recibes La apuesta del demonio ¿Ves? La siguiente carta del diablo Bueno, compensa por detrás A misota de los esqueletos Recibes estas cartas nuevas El crisol Reina de las arenas Que es el siguiente boss El sacerdote servicial Y tormenta de escéptica O sea, tenemos un montón de tokens Por detrás Las horas de esqueletos Casco de la reflexión Que guapo, ¿no? Vergüenza incontenible Ala de ángel Y colmillo Hostia, guapa La espada de esa Colmillo herido Vale Pues vamos a dejar aquí El El capítulo de hoy Espero que os haya gustado este juego La verdad Se ha hecho un poquito largo ¿No? Cuarenta y tantos minutos Pero bueno, lo normal Sabéis que yo hago vídeos de cuarenta minutos O algo así Y creo que este juego merecía Por lo menos acabar Esta segunda Segundo boss Por así decirlo Y nada De verdad Tengo muchas ganas De seguir jugando a este juego Así que lo vais a ver Seguidamente en el canal Va a ser una de las series más activas Porque la verdad Es un vicio Esto de ir echando cartas Y nunca saber Que te va a tocar Y ir jugando A ver que pasa con la historia Como avanza Bastante, bastante chulo Y nada Espero que os haya gustado el juego Si ha sido así Ya sabéis Agradecería el like Favorito suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!